Un saludo de parte de Minero Alambeats El día de hoy te voy a enseñar a realizar este bello juego de accesorios que cuenta con un brazalete, una argolla y un anillo Los materiales que vas a necesitar Alambe número 16, 18, 24, cristales 4 milímetros y 3 milímetros En las pinzas vas a necesitar pinza 6 en 1, ambas pinzas planas, de corte, cónica y de silicón Vamos a estar utilizando nuestro entorchador, un mandril de anillo y un mandril de pulsera Comencemos Ya tenemos previamente entorchado nuestro alambre número 24 Vamos a estar utilizando 2 metros y allí lo vamos a entorchar Vamos a colocar nuestro alambre que nos quede ambas medidas de cada lado Vamos a utilizar en la medida que necesitemos Voy a utilizar 8,5 Y voy a dar 2 vueltas que me quede de esta forma Me voy a hacer frente Y me quedaría así Acá voy a entrelazar los hilos Sujeto en el centro Y voy a ir amarrando Muevo uno hacia abajo Uno hacia arriba Luego este lo voy a llevar hacia donde moví el otro Y lo voy a meter por debajo Siempre sujetando el centro Para que no se me suelte Me va a ir quedando como una especie de una flor Vamos a tratar de colocarlo por debajo del que ya colocamos Para que se vaya sujetando Acá, de esta forma Una vez que lo tengamos más o menos a esta altura Yo di aproximadamente unas 5 vueltas de cada lado Vamos a tomar uno de los tramos Y acá vamos a comenzar a colocar los cristales 4 milímetros Coloco un cristal Llevo el otro extremo hacia donde está el cristal Voy a dar una vuelta en este alambre O sea, en el alambre donde tenemos el cristal De esta forma Paso por encima del cristal Y doy una vuelta del otro lado Para que el cristal me quede allí fijo Tratamos de sujetar el cristal acá Para que no se nos mueva Es solo una vuelta Me va a ir quedando de esta forma Y nuevamente coloco otro cristal en el mismo alambre Repetimos el paso Sujetamos acá los cristales Lo pasamos por encima del cristal Y damos una vuelta Que me queden todas las partes donde paso por encima del cristal Del mismo lugar Una vez que tenemos aproximadamente 19 cristales colocados Vamos a dar una vuelta Cortamos el excedente Aplanamos un poco la punta Con el alambre dentro del manril Fíjense que todos los bordes están del mismo lugar Vamos ahí dando vueltas De esta forma Acá donde se encuentran Vamos a ir pasándolo por debajo De lo que ya tenemos colocado Pero no escondido O sea que quede por debajo pero no escondido Lo vamos moldeando Vamos apretando poco a poco Una vez lo tenemos en la posición que queremos Lo vamos a pasar por detrás de la flor Y vamos a dar unas dos vueltas Lo podemos sacar del manril Sujetamos el centro Y vamos a amarrar En este extremo Damos una vuelta Pasamos hacia el otro extremo Siempre sujetando en el centro Y damos otra vuelta Acá ya podemos cortar el excedente Y de esta forma Nos quedaría nuestro hermoso anillo Vamos a continuar con Las argollas Para realizar nuestro arete Vamos a utilizar 70 centímetros de alambre entorchado De igual forma Número 24 Vamos a utilizar la media número 2 Vamos a hacer un look Y de allí vamos a continuar Haciendo doces iguales Cuando llegamos en la número 12 El alambre no nos va a quedar igual Derecho Sino lo vamos a colocar Hacia un lado Una vez que lo tenemos Hacia un lado Vamos a continuar Haciendo los mismos looks Hacia abajo Vamos a dejar el alambre En el centro Sería nuestra base Parte de nuestra base Una vez que tengamos Los 12 de cada lado Vamos a hacer Un número 13 Solo de un lado Para que nos quede De esta forma Cortamos acá el excedente En este lado Para que no se note El corte De esta forma Nos debería de quedar Vamos a utilizar Alambre número 18 Para la base Vamos a tomar El número El número 1 De la pinza 6 en 1 Vamos a hacer Un pequeño look Sin cerrarlo completamente Nos devolvemos Y marcamos Hacia atrás Para que nos quede De esta forma Acá Vamos a comenzar A colocar Nuestros looks De esta forma Primero Vamos a colocar El alambre Número 28 Vamos a dar Unas 3 vueltas Unimos acá Que nos quede así La base Se nos va a ir moviendo A medida que vamos Que vamos colocando Los looks El vaya agarrando Más firmeza Vamos a ir pasando De un lado Del otro lado Y lo vamos a ir agarrando Todos así Entre los looks El último Lo vamos a dar Una vuelta Al solo De esta forma Vamos a entrar De abajo Hacia arriba Y acá Vamos a comenzar A colocar Los cristales Lo colocamos Nos vamos Por la parte De atrás Y vamos a salir Igual De abajo Hacia arriba Colocamos El siguiente cristal Lo colocamos De este lado Y nos vamos A ir por detrás De esta forma Hacia el otro lado Acá colocamos El cristal Pasamos El alambre De abajo Hacia arriba Siempre va a ser De abajo Hacia arriba Para que el cristal Nos quede Encima De este lado Voy a pasar Por acá Por la parte De atrás Me voy al lado Contrario Y paso Igual De abajo De abajo Hacia arriba Vamos A repetir Este paso Hasta rellenar Todos los Loops Vamos Vamos a colocar Nuestra pinza Cónica Aproximadamente 5 centímetros Por encima De nuestro Último Look Vamos A girar Y vamos A pasar Por la parte De atrás Utilizamos Nuestra pinza Plana Para acomodarlo Y continuamos Dándole vuelta Son aproximadamente 3 vueltas Lo dejamos Acá en el centro En la parte De arriba Lo giramos Hacia el medio Vamos A cortar A 1.5 Después De la espiral Sería acá Cortamos Vamos A tomar Nuestro Madril Y vamos A darle La forma La aplanamos Bien Subimos Acá La puntita Y ya Lo podemos Introducir De esta forma Si vemos Que nos queda Un poco Abierto Continuamos Dándole La forma Acá A nuestro Madril Y de esta Forma Quedaría Nuestro Par De arete Para la base De nuestro Brazalete Vamos a utilizar Alambre Número 16 Un tramo De 40 Centímetros Lo alisamos Vamos Vamos a medir 20 centímetros Y acá Vamos a doblar Con nuestra pinza Plana Doblamos De esta forma Como una L Luego Medimos 1.5 Y doblamos Que se encuentre Con el otro Con el otro Extremo Lo acomodamos Un poco Acá Con nuestra Pinza De silicón Y ya Tenemos La base De nuestra Pulceta Vamos a Realizar La decoración Ya tenemos Previamente Entorchado Nuestro Alambre Para realizar La decoración De nuestro Brazalete Vamos a Realizar Nuestro Primer Lux Igual Con la Media Número Dos Vamos a Realizar Tres Hacia La misma Dirección En el Cuarto Lo vamos A realizar Igual Por detrás Y lo vamos A dejar Hacia Acá De esta Forma Acá Están Por fuera Nuestro Lux De igual Forma Vamos A hacer De este Lado Acá En el Cuarto Contando El Del Centro Vamos A realizar Como Doble Vuelta Aquí Tenemos Una Vuelta Pero Está Hacia Arriba Queremos Que Baje Para Eso Vamos A Dar Una Siguiente Vuelta O Media Vuelta Y Nos Queda Acá Hacia Abajo Acá Vamos A realizar Los Luz Adentro Para Que Se Encuentren Con Los Que Tenemos Acá Recuerden Que En el Cuarto Vamos A Dejar El Alambre Hacia Este Lado Así Para Para Que Nos Vaya Quedando En Una Forma De Zig Zag Vamos A repetir Este Paso Hasta Tener Aproximadamente Nueve Puntas De 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 Forma Quedaría Nuestras Nueve Puntas Acá podemos cortar el excedente De forma que no se note la unión Tomamos nuestra base, vamos a colocar el alambre número 28 a la mitad Quede una mitad de un lado y la otra mitad del otro lado Vamos a dar vueltas hasta llegar acá a la punta De igual forma del otro lado Lo dejamos hacia un lado Y vamos a trabajar con este por el momento Colocamos la primera punta acá Y de igual forma vamos a ir de abajo hacia arriba Lo colocamos dentro del look Vamos a dar dos vueltas allí Apretamos Que no nos quede sobre el alambre Que no quede dentro de la base Y vamos a ir dándole vuelta a nuestro alambre número 28 Hasta llegar a la otra punta Una vez que llegamos a la otra punta Fíjense que el alambre yo lo muevo Que no quedan pegaditos Así también hace como una decoración En cada punta damos dos vueltas Vamos a repetir el paso del lado contrario Donde habíamos dejado el otro extremo Lo vamos a llevar hacia donde está la punta De esta forma quedaría colocada nuestra decoración Cortamos los excedentes Aseguramos las puntas Y para colocar los cristales dentro Vamos a utilizar 50 centímetros del alambre número 28 Vamos a asegurarnos Que vamos a comenzar a colocar Los cristales de abajo hacia arriba Primero fijamos el alambre Con dos vueltas Notamos acá el excedente Nos queda de abajo hacia arriba el alambre Y acá vamos a comenzar a colocar Los cristales 3 milímetros Coloco mi primer cristal Y de igual forma me voy a ir por detrás De igual forma como hicimos con el arete Pasamos por detrás Entramos de abajo hacia arriba En el siguiente look Y colocamos el siguiente cristal Vamos a repetir este paso Hasta tener decorado toda nuestra pulsera De igual forma quedaría decorada nuestra pulsera Con todos nuestros cristales Al final vamos a realizar dos espirales Hacia adentro Vamos a dejar una más larga que la otra Tomamos nuestro mandril Y damos la forma De esta forma quedaría nuestro brazalete De esta forma quedaría nuestros accesorios Espero te haya gustado Y puedas realizarlo en casa Recuerda visitarnos a través de Youtube De Instagram Y en nuestra página web Hasta un próximo video